David, mi nieto mayor, ahora en el fútbol americano. Ya ha empezado con el pie derecho, pues se ha jugado un partidazo donde en el último minuto, la última jugada hizo el touchdown para ganar. Un partido que venía empatado, que obligó a hacer un extratiempo, en donde, como se ve, impera la fuerza. Y David, su crossfit, su dedicación al ejercicio y lo que sabe, me imagino, hasta de karate, le ha servido para que ahora sea ya una estrella empezando a jugar este deporte que es muy fuerte, es muy duro. Al principio, en cámara lenta, observan cómo fue la jugada para el touchdown, como se dice acá, que fue la jugada ganadora, y en otros, algunos momentos en donde él tuvo jugadas sobresalientes, por las cuales fue felicitado, porque en realidad, aunque hasta ahora empezó a incursionar en este deporte, que es el principal aquí en los Estados Unidos, lo está empezando a hacer bien. Y la característica de mi nietecito ha sido justamente esa, es lo que se propone, lo logra, en las diferentes actividades, sin descuidar sus estudios, porque es un ejemplo, es muy buen estudiante. Ha compensado con creces el esfuerzo que han realizado los papitos. Es muy buen ejemplo para los hermanitos, y en general para la familia. Y los abuelitos, díganme, si no se van a sentir orgullosos de contar con este nietecito que nos ha deleitado con todas esas posibilidades de sobresalir en el fútbol, porque no es nada fácil, y aunque no es muy alto, lo que le falta en estatura, le sobra en fuerza, en motivación, en estrategia, en inteligencia. Todo eso, y su entrega a los deportes, con todo entusiasmo y dedicación, como ha sido su costumbre. Ahora estamos esperando que pueda seguir cosechando triunfos, y a su vez también sobresalga como lo ha hecho en sus estudios, porque ahora ya está en la middle school, en donde se prepara en la mejor forma, y que también el mateíto se encuentra en la middle school. Y sin olvidar que tenemos nuestro futbolista estrella también, Nico, que lo hace bastante bien jugando ahora ya lo que es el fútbol nuestro en el Boca Junior aquí en el club en Estados Unidos.